Ya A mi me encantan los moños porque ya soy super fan de Jojo Siwa Si no saben quien es Jojo Siwa Es bailarina, estaba en Dance Moms Pero ahora también tiene un canal de Youtube Hace musicals Y también soy super fan de ella Y también es porque cuando yo estaba chiquita Desde que soy super chiquita Usaba moños y cosas así Que mi mamá me ponía cuando estaba chiquita No me gustan tanto los moños chiquitos Porque siento que no son tan... Es que como yo tengo mucho pelo Los moños chiquitos no se ven en mi cabeza Así que por eso uso muchos moños grandes Mi papel favorito en los Befis Es el de Mariela de la Escoba Porque me gusta mucho que cuando estoy grabando Soy una persona mala Pero me da mucha gracia porque yo Bueno, yo no soy tan mala que digo No soy mala Entonces tengo que actuar Y luego cuando me pongo el parche Me duele mucho y luego se me cae Así que pues no me... O sea, no me gusta el parche Yo digo Ya, que me ponen el ojo Digan que ya se me ponen el ojo Pero bueno Me gusta mucho ese Porque también mi abuelita me cuenta mucho de ella Me gusta mucho hacer las cápsulas de EdTech Team Porque aprendo demasiado Y también puedo cuidar mis redes sociales Mi correo electrónico Y muchas cosas más Duermo con la luz prendida Porque no me gusta dormir con la luz apagada Porque siento que va a llegar un monstruo Y me va a agarrar de los pies Y me va a llevar a otro mundo No sé, me da mucho miedo Me gusta mucho meterme en la alberca Puedo pasar muchísimas horas ahí Y me encanta invitar a mis amigas a hacer fiat en la alberca Me encanta ir de compras Lo que más me gusta comprar es ropa, zapatos Me encanta mucho comprar moños Porque me encantan los moños Ahorita no tengo moños porque tengo cebollitas Pero me encantan muchísimo los moños También me gusta comprar squishies Cosas de slime porque me encanta el slime Soy demasiado miedosa Le tengo miedo a la luz apagada Como ya les dije Le tengo miedo a las películas de terror Pero me gusta verlas Le tengo miedo a las ratas Le tengo miedo a los animales Así como insectos Tengo miedo a los fantasmas Tengo miedo a muchísimas cosas Las redes sociales que más me gusta usar Es YouTube, Instagram, Snapchat y Musical.ly Me dio muchísima pena grabar el video de corazón enamorado Porque el niño que salió ahí Que se llama Ángel Yo no lo conocía Para nada En serio de que llegué Con él lo sé grabar Él se llama Ángel Y yo Ah no Pues vamos a grabar Y hubo una escena donde le tenía que dar la mano Pero ni siquiera sabía quién era Una cosa que En serio Nunca puedo estar quieta O sea Estoy en el salón Estoy hablando Me están regañando Pero aunque me regañen Sigo hablando En mis claves de bebé Me la paso O sea En mi casa no puedo estar quieta En la camioneta no estoy quieta Como no como No estoy quieta Nunca estoy quieta Dice mi mamá Que tarda mucho en hablar Pero cuando aprendí a hablar Nunca me pudo callar Y por último les voy a decir Que somos Diego Y yo Tal vez a muchos no les guste Lo que les voy a decir A otros sí Pero la verdad Es que somos Somos Befis Jugamos Peleamos Estamos casi siempre juntos Porque estamos en las claves de baile juntos Estamos en Befis Academy juntos Casi siempre estamos juntos ¿Verdad que así? ¿Verdad? Bueno Befis Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y también que hayan aprendido Un poco más de a mí Recuerden picarle a la campanita Y suscribirse al canal Para que sepan Cuando subimos un nuevo video Los quiero mucho ¡Sigo ya!